muy buenas superhéroes super heroínas villanos villanas y esbirros bienvenidos a un nuevo vídeo en la mano de tanos un vídeo donde os voy a intentar enseñar cómo se juega a este marvel esplendor vale recordad marvel esplendor tenéis el unboxing en el canal por si queréis ver lo que trae el juego y pues nada vamos a ponernos a explicar cómo se juega es un juego que es muy sencillo para de dos a cuatro jugadores hay una variante en solitario que no es oficial que no sé si traeré al canal para explicaros cómo se hace porque la verdad es que yo tampoco la he visto no sé cómo funciona y no lo he probado vale hasta ahora lo he probado a cuatro jugadores y a dos luego os daré una breve opinión sobre lo que me ha parecido el juego ahora simplemente os voy a explicar cómo se juega bien es muy sencillo cuál es el objetivo del juego tener 16 puntos del infinito vale viene aquí indicado en una losetilla para que podamos verlo además algo que diferencia a este marvel esplendor del esplendor normal es que deberemos tener al menos una carta de cada tipo y una gema verde diréis bueno la gema verde si es como en el otro se puede coger pues no es así vale no la puedes coger cuando quieras que has de hacer para tener una gema verde tener un personaje de nivel 3 vale como veis viene indicado en las cartas y arriba que nos otorgan además del color de la gema que ya llevan vale que valdría para esto nos otorgarían una gema verde de acuerdo ese es el objetivo tener 16 puntos del infinito que los puntos nos otorgan las cartas o los lugares que ahora vamos a ver tener una carta de cada década y una gema verde que nos la otorgan las cartas de nivel 3 vale bien una vez dicho esto os voy a explicar cómo funciona un turno un turno es muy 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 sencillo sólo se pueden hacer cuatro cosas en un turno y sólo se puede hacer una de ellas cada vez vale la primera de las cosas que podemos hacer es probar tres gemas tres temas diferentes vale no incluyen ni las verdes que como ya os he dicho sólo se consiguen con las cartas de nivel 3 ni los comodines que son estas fichitas de silva que luego veremos cómo se consiguen vale podríamos robar un azul una amarilla y una morada por ejemplo vale esa es la primera de las acciones que se pueden hacer en un turno segunda acción que podemos hacer en un turno es tomar dos gemas iguales iguales vale y esto sólo se puede hacer si quedan al menos cuatro gemas en la reserva de un color vale es decir ahora mismo esto está configurado para una partida para dos jugadores podríamos hacerlo en cualquiera de las de las cuatro reservas vale robaríamos dos y ese sería todo nuestro turno siguiente cosa que se puede hacer en un turno sería reservar alguna carta es decir yo quiero reservar esta carta porque sé que en algún momento la voy a poder cumplir vale y la reservo me la llevo a mi mano y robo una ficha de silva que estas fichas son comodines vale a la hora de pagar el coste de una carta nos van a valer para utilizarlas como cualquier otra gema como la gente el color de cualquier otra gema vale y por último la última cosa que podemos hacer durante nuestro turno es simplemente coger una de estas cartas como se hace pues pagando los costes los costes vienen indicados aquí vale y viene por ejemplo tenemos a ojo de halcón que nos indica que tiene un coste 2 de dos gemas moradas dos azules y una amarilla vale esto al principio cuando no tengamos cartas en nuestra zona de juego sólo lo vamos a poder pagar con las gemas que hayamos ido robando pero más adelante podremos hacerlo con las propias cartas es decir imaginaos que ahora yo me he llevado a este ojo de halcón se viene a mi zona de juego y en siguientes turnos más adelante quiero pagar esta cristal no que pide dos gemas naranjas y dos moradas pues como ya tengo ojo de halcón en mi zona de juego vale y es naranja sólo tendré que pagar una gema naranja y dos moradas y esto se va acumulando vale vamos a ir haciendo un motor de recursos digamos donde el color de las cartas nos va a abaratar el coste de otras cartas futuras aparte de esto aparte de esto que os acabo de contar están los lugares vale que esta es una quinta acción pero que no cuenta para la única acción que podemos hacer durante nuestro turno y es que cuando tengamos tres cartas en este caso amarillas azules y rojas vamos a poder robar sapiencial vale lo podríamos robar y nos daría tres puntos del infinito y este lugar ya es nuestro nos da tres puntos del infinito y nadie nos lo puede arrebatar lo mismo pasaría para poder hacernos con wakanda que tendríamos que tener cuatro cartas azules cuatro cartas rojas y nos lo llevaríamos al final de nuestro turno no lo llevaríamos vale y esto no nos lo pueden arrebatar y por qué digo esto de que no nos lo pueden arrebatar porque algo que incluye este marvel esplendor es la posibilidad de llevarnos la ficha de los vengadores esta ficha es muy muy interesante porque porque como habréis visto ojo de halcón tiene aquí un simbolito de vengador vale esto significa que cuando tengamos tres vengadores en nuestra zona de juego vale lo indica aquí en la carta tres vengadores nos vamos a llevar esta ficha de tres puntos del infinito qué pasa que si algún jugador no supera y hace un cuarto vengador nos la arrebatará vale nosotros tendremos que superarle y hacer un quinto y así continuamente qué pasa que claro cuando tú llegas al final de la partida y hay que contar los 16 puntos del infinito siempre se juega hasta finalizar la ronda y que todo el mundo haya hecho el mismo número de turnos si tú has llegado a 16 puntos con esta ficha de vengador y alguien en su último en la última ronda te supera en vengadores te arrebata la ficha tú ya no llegas a los 16 y el disparador de partida no salta digamos que no llegas a los 16 puntos no cumples los objetivos para ganar la partida y la partida continúa vale o incluso ha llegado a 19 puntos por ponernos un ejemplo tienes esta ficha y te la arrebatan en el último momento te quedas en 16 si has cumplido los objetivos para llegar al final de ronda al final de la partida así pero resulta que yo que te la he arrebatado tengo 17 puntos gracias a haberte quitado esta ficha y gano yo la partida pues bueno eso es así es como se juega este marvel esplendor y ahora vamos a pasar a daros una breve opinión sobre el juego pues voy a daros mi breve opinión sobre este marvel esplendor vale vamos a empezar por hablar de la edad no la edad recomendada nos dice 10 años yo creo que es accesible e incluso antes depende de cómo de jugón y qué juegos y qué experiencia en juegos tenga el peque o la pequeño y yo diría que es es bastante accesible es un juego bastante sencillo ya habéis visto que tiene cuatro reglas y que son muy muy sencillas no vale luego sobre la duración voy a decir que la duración estimada en la caja habla de media hora media hora por partida yo creo que depende del ap de las personas que jueguen a cuatro jugadores si se puede ir más o menos a media hora 35 minutos pero también se puede bajar de ahí vale entonces son partidas rapiditas algo ligero para entre juegos igual más un poco hemos jugado un marvel champions no que es de lo que va este canal hemos jugado un marvel champions tenemos hemos hemos reventado acá y después de tres horas queremos seguir con marvel pero pues algo más ligero pues aquí está más del esplendor o va a ir genial y luego sobre dos a cuatro jugadores a mí me parece que escala bastante bien porque la idea es que se quitan unas cuantas gemas para que no pueda haber tantas gemas y haya es haya esa esa diferencia cuando jugamos a dos o a cuatro y escala muy bien no me parece que vaya vaya nada mal el juego o sea va bien a 23 y a cuatro jugadores como os he dicho la variante en solitario como no es oficial no lo he probado así que no puedo hablar de ella y ya os digo que escala escala genial me gusta me gusta mucho respecto a componentes ya os dije que trae una calidad los componentes impresionantes a estas estas gemas las las fichas las fichas de las gemas que me parecen estupendas se aprecia el troquel el troquel también y las cartas tienen las ilustraciones que no hemos visto hasta ahora que que no es lo habitual normalmente se reciclan las las ilustraciones pues aquí hemos visto que la mayoría son originales por otro lado todos los nombres están castellan están en castellano que es algo que yo sé que mucha gente aprecia y merece merece mucho la pena a mí me mola mucho así como valoración final y una valoración general lo recomendaría por supuesto para mí esplendor es un juego que ha de estar en todas las ludotecas toda toda ludoteca de ese precio tiene que tener esplendor vale ya no hablo del marvel hablo del esplendor en general ahora bien recomendaría marvel esplendor sin duda sin duda tenéis ya os he dicho que el esplendor normal tiene que estar en todas las ludotecas pues el marvel aún más no la pregunta que me vais a hacer todos merece la pena teniendo el esplendor normal yo diría que no se pisan el uno al otro y no yo no me compraría bueno para que os voy a engañar dado que me lo compraría porque yo soy así los que veis el canal habitualmente ya lo sabéis que yo compro por duplicado pero siendo una persona que no esté mal de la olla me compraría a marvel esplendor por teniendo el esplendor normal pues no quizá no quizá no si tengo que elegir entre uno y otro sin duda el marvel sin duda sin duda no os gusta la temática perfecto no os gusta la temática bueno pues no os gustan los superhéroes pero es que los giritos que tiene las tres cosillas esas que tienen en el cambio de reglas lo de los avengers lo de tener que cumplir ya no sólo el número de puntos sino lo de tener que tener una carta de nivel 3 y tal que esto si no recuerdo mal el esplendor normal no lo tiene y tal a mí me parece que esos dos toquecitos merecen ya la pena y aparte seamos realistas no nos gusta la temática superhéroes la otra es unos joyeros entonces pues bueno lo único que puedo ver como opción para comprar el esplendor normal y no este es decir bueno es que me voy a comprar la expansión que esté por ahora por ahora no la tiene todo es formar pues bien entonces perfecto pero si tengo que elegir entre uno y otro a pesar de la diferencia de precio elijo elijo sin duda el marvel primero porque me gusta la temática y segundo por lo que os he dicho esos tres o cuatro giritos que tiene el juego y nada respecto a la dificultad y tal ya os he dicho que no es un juego para o sea es un juego para gente que no juega mucho y que suele funcionar genial yo a todo el mundo que le saca el esplendor normal lo ha disfrutado y bueno pues con este no he tenido la ocasión porque ya sabéis que estamos en plena pandemia en estos momentos no he tenido la ocasión pero tengo amigos que lo van a disfrutar sólo por ser marvel o sea lo sé porque lo sé entonces para jugones seguro seguro que a los jugones les gusta a no ser que sean muy muy culos duros y ya sabemos que los hay que irá dicen barrio esplendor no juego perfecto pero para jugones me parece que funciona y para no iniciados o para gente más menos jugona gente súper bien súper súper bien así que totalmente recomendado este marvel esplendor ya sabéis hacerme caso que me mola mucho y nada si os ha gustado el vídeo darle like suscribíos todas estas cosas la verdad nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos los superhéroes super heroínas villano villanas y el viernes abur abur